Mi nombre es Gina Albarracín, gerente de Canal 13 y hoy estamos aquí en la Universidad Externado de Colombia en un evento académico que ha sido convocado por el Canal Zoom, en donde estamos todos los regionales y también hizo presencia el Ministerio, revisando para dónde vamos, cuál es el tema de la transformación y todo el tema digital para la televisión pública, que definitivamente si no termina de transformarse, pues no va a lograr sobrevivir. La agenda fue construida por varios maestros de varios países, pero hoy se encontraba con nosotros el maestro Guillermo Orozco, el doctor Guillermo Orozco, director del Gabinete de Comunicación de la Universidad de Guadalajara y uno de los coordinadores académicos de la construcción de esta agenda. El futuro de la televisión es ser, no totalmente, pero en un gran porcentaje, una interactiva, transmedial e interactiva. Creo que la televisión tiene que producir historias, no programas. En este momento la televisión pública se encuentra en una transición a través de la digitalización. Absolutamente todos los canales regionales y por supuesto el nacional están trabajando en esto y Canal 13 no se queda atrás. Día a día trabajamos para digitalizarnos, para conocer nuestras audiencias, para abrir nuestras plataformas y para ser cada vez mucho más fuertes en todo este tema transmedia. Creo que el panorama es a la buena. Si bien la televisión pública está atravesando por riesgos, riesgos en el tema de la financiación, en el tema de los recursos, pues también es una excelente oportunidad para que nos reinventemos y esa es una de las propuestas de la agenda digital para la televisión pública iberoamericana. Trabajar de manera colaborativa, integrarnos, trabajar en red, producir contenidos de calidad, ya no solamente mirados desde lo local, sino también desde lo nacional y desde lo regional. Creo que hay que involucrar más a la audiencia como interlocutora y escucharla más y responderle, atenderla. Y yo creo que desde la televisión pública, aquí no se mencionó esto ahora, pero se deben promover los derechos de la audiencia. Antes veíamos el futuro de la televisión y la transformación de la televisión muy lejano. Ahora lo estamos viviendo. Definitivamente lo que viene es ser multiplataforma, entender a nuestras audiencias y programar cada vez más con lenguajes que todos puedan entender. Es un futuro que tenemos que construir entre todos, que tenemos que seguir trabajando, que no podemos descuidarlo. Y precisamente estos foros y estos eventos son precisamente para que nos juntemos, nos reunamos y podamos trabajar de manera colaborativa.